hola bueno pues en esta ocasión les vengo a mostrar unas plaquitas que se las vía priscila y pues ésta es su marca de las plaquitas ok así es como la pueden buscar y ahí les dan los precios les dicen el cobro de envío si lo quieren mucho más rápido aunque sólo se tardan tres días para que te lleguen y pues la plaquita es así es gigante como ven es la parte de la plaquita y es la parte de atrás ordene dos esa grande y ésta de acá que es chiquita como ven ese es su tamaño y es un diseño completo variado diferentes diseños son dos diez diseños diferentes ok les voy a quitar el plástico que traen acá y ésta es la parte de atrás y les muestro cómo se ve bueno pues les voy a mostrar también los esmaltes que ordené ordené éste de la marca también de las plaquitas y éste es negro y es de 33 onzas y es así negro y también ordené otros que ya tenían muchas ganas de de probar de utilizar y pues son estos de esta marca y son holográficos son de la marca jade y venían así en unas bolsitas muy muy bonitas así ordené estos dos este de acá déjenle el primero que les mostré ok no sé ok es así como se llama espero que se puedan ver es color rosa pero esto no sé cómo pronunciarlo y éste está oro místico y como ven es hermoso también me moría de ganas por usarlos por ver cómo era su marca y éste no sé cómo se pronuncia pero es así ya después me haré un diseño y les mostraré o voy a hacerlo ahora ok bueno pues les voy a mostrar a cómo estampa el esmalte de esta marca de las plaquitas y les voy a mostrar este de acá ok voy a estar utilizando la una tarjeta y voy a usar el estampado y así es como queda el estampador está un poquito chueco ahora ok bueno pues así quedaría en la libreta perdón espera mucho tiempo que ok aquí ya le volví a poner el esmalte y así es como queda aunque bueno pues voy a poner a ver cómo cómo queda este el color rosa para estampar el holográfico lo pongo acá y limpio la tarjeta le raspo tomo la imagen y así se vería si estampa agarró toda la imagen bien y así quedaría ahí y deje mostrarles el color oro que dice hoy está hermoso este me fascina no me lo he puesto a mis uñas y ya me enamoré de él desde que lo vi en en la página de internet me enamoré de su de su color ok bueno así es como quedaría ahí está hermoso y así es como se vería ok bueno les muestro el otro de acá este ok y es la numeración del color oro esta es la numeración 57 09 que entonces voy a estampar este de acá y pongo acá y pongo acá limpio la tarjeta ok así es como se vería acá y así quedaría aquí ok bueno esa es la plaquita chiquita ahora voy a estar utilizando a esta plaquita grande y voy a estampar las mariposas que como saben pues me encantan voy a limpiar la plaquita raspo y miren qué hermoso estampa la primera estampa y agarra todo el dibujito ok y cuál otro este árbol de corazones me encantó cuando le vi la plaquita a Priscila y gracias me se comunicó de inmediato conmigo me respondió mi pregunta que tenía y así queda acá y aquí voy a ponerle otra vez porque no no lo agarre bien ok ok y acá está ok si estampa estampa la primera tanto como el esmalte como la plaquita y me gusta mucho y pues sólo quería mostrárselos para que vieran estos nuevos esmaltes que tenía muchas ganas de de probar y pues las plaquitas me llegaron en tres días bueno gracias gracias